Por más que trates de olvidarme, te das cuenta que es inevitable Si tú sabes que lo que sentimos es más fuerte que nosotros dos Ven, entrégate a mí, yo te voy a hacer venir Aunque el mundo entero dice que soy el culpable De conspirar, baby, para derrobarte Aunque en vos sabemos que todo esto es prohibido Baby, tú y yo no podemos ser solo amigos Por más que tratamos no lo conseguimos Tal vez el destino es vivir escondido Solo se siente culpable a quien se dio en su deseo Sería igual a ser mismo y siempre que te veo Cada vez que nos vemos nosotros estamos solos Es con Dios como el hermano de Tony con Manolo Champaña, bebiendo, fumando y chingando Ese cabrón te seguía llamando, testeándote y odiando Y tú tocándote, mojándote, viniendote y gritando Él buscándote y buscándome, estoy conmigo esperando Aunque el mundo entero dice que soy el culpable Culpable De conspirar, baby, para derrobarte Aunque en vos sabemos que todo esto es prohibido Baby, tú y yo no podemos ser solo amigos Por más que tratamos no lo conseguimos Tal vez el destino es vivir escondido Echame la culpa si quieres pero a quien engañas La traición solo es traición solo si tú lo amas Por más vueltas que del mundo el tiempo se acaba Pero aunque yo me muera voy a ser leyenda en tu alma Ya yo estoy dentro de ti, tú estás ya dentro de mí Si ese cabrón sigue buscándote se va a morir Como yo no olvido a nadie que te haga venir Déjala hasta la muerte, más yo estoy pa' ti Tú tocándote, moviéndote, viniendote y gritando Él buscándote y buscándome, estoy conmigo esperando Pero más que trates de olvidarme Te das cuenta que es inevitable Si tú sabes que lo que sentimos es más fuerte que nosotros dos Ven y entrégate a mí Yo te voy a hacer venir Aunque el mundo entero dice que soy el culpable Culpable De conspirar, baby, para derrobarte Aunque en vos sabemos que todo esto es prohibido Baby, tú y yo no podemos ser solo amigos Por más que tratamos no lo conseguimos Tal vez es el destino vivir escondidos La basta, vamos a este The Entity Wild D The Beatmaker The Antón RKO Impulse Tú sabes cómo es K-Lo Música para la baby Música para la baby Mike Durant K-Lo Música para la baby Música para la baby